... ... ... ... Feliz de estar acá recibiendo al presidente y culminando esta jornada de cooperativismo escolar que se inició ayer y hoy está la muestra de todas las cooperativas de Argentina Brasil y Paraguay y por supuesto que es un honor tener aquí en Sunchales nada menos que al presidente de la Alianza Cooperativa Internacional el doctor Ariel Huarco que es un argentino y que por primera vez nos visita tenemos ese privilegio así que estamos culminando una jornada de festejo realmente sensacional Bueno Ariel, bienvenido a Sunchales por lo que pudiste ver hasta el momento contanos cuál es la experiencia que te llevas desde aquí Bueno, la verdad que sumamente feliz por supuesto que yo conozco bien la experiencia de Sunchales he estado varias veces aquí pero cada vez que vengo me reconforta el alma me da la energía necesaria y que es necesaria para poder llevar adelante una tarea tan difícil como es estar presidiendo la Alianza Cooperativa Internacional y aquí uno entiende y comprende cómo desde temprana edad se puede empezar a construir un mundo mejor Bueno, ¿cuál es el lema y el desafío para las próximas generaciones? Bueno, los lemas los iremos poniendo cada año hoy tenemos un lema muy importante que es las cooperativas de la mano del desarrollo sostenible estamos alineados con los objetivos para el desarrollo sostenible de Naciones Unidas hasta el año 2030 hemos usado la figura del eslogan o del lema para intentar llevar adelante la forma en que creemos que hay que construir nuestra sociedad el año pasado tuvimos un eslogan muy importante un lema muy importante que es que nadie se quede atrás y bueno, es porque lo sentimos porque estamos convencidos de que entre todos vamos a construir una sociedad mejor Bueno, y Ulises Medosa ya en el día de ayer acompañando como presidente de Sancor Seguros todas estas actividades que se están llevando a cabo me contabas detrás de cámara ayer que estabas muy contento porque recibiste chicos de diferentes provincias que están llevando a cabo el cooperativismo escolar al igual que Paraguay y Brasil como decía Rubén Volpato Sí, realmente es un honor primero te aclaro que soy presidente de la fundación y bueno, estamos acá muy orgullosos de poder mostrarle al presidente LAS Internacional el trabajo que se hace desde la fundación para con todos estos niños que hoy felizmente nos están representando a todas las provincias de nuestro país y también a los hermanos de Paraguay de Brasil que se han molestado hicieron varios kilómetros para poder estar acá presente y es un día muy feliz en un día de festejos y estamos en un camino creo que debemos ir reforzándolo día a día o sea que nuestro próximo año la meta va a estar más alta todavía así que esperamos seguir por esta senda Bueno, antes de llegar a este lugar estuvieron en el monumento del cooperativismo ¿por qué razón, Intendente? Bueno, descubrimos una placa en homenaje ni más ni menos que a Ariel, Ariel Walco el presidente de la Alianza Cooperativa Internacional me parece importante que tomemos conciencia todo de la importancia del cargo de Ariel y además, luego de haber tratado con él algunas horas ayer, otras en la mañana la persona que es, lo sensible que es y la oportunidad que está no solo en manos de él conduciéndola a él pero acompañándolo todos nosotros la oportunidad de cambiar el mundo de mejorarlo como siempre lo dice él en las manos de los cooperativistas está la posibilidad de cuidar un poco más el planeta de cuidarnos entre todos bueno, quisimos de distintas maneras mostrar la satisfacción que tenemos por contar con la presencia de él por todo lo que significa su figura como lo decía recién así que descubrimos una placa también estuvimos en la placita del barrio cooperativo visamos las banderas ahora recorriendo las cooperativas escolares que es una gran satisfacción y bueno, luego el acto oficial como para darle lo que merece este día tan importante para todos los unchalenses pero también para todos los argentinos